Fingiendo ser felices. Cuando en realidad estamos solos y vacíos por dentro. ¿Sabés que tenés razón? Yo pienso lo mismo a veces. Qué frío que hace acá. ¿Y si tenemos un estofado? ¿Vos también sos friolenta? Sí, siempre tuve frío. Y hambre. ¿En serio? Sí. Es muy curioso lo que pasa en esta casa. ¿Y si usamos esas leñas y prendemos? Yo voy a tener que no me voy a tener. ¡Cuidado! ¡Ana, no tengo fuego! ¡Ah, ya sé! Lo prendo como me enseñó papá. Están muy húmedas las leñas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!